Directos, precisos, Teleradioamérica, líder en comentarios. Supite, que si supite, tu supite, que si supite, que Esther Minchetti se queda, porque ella tiene la gente, diputada 2016, se siente largar a vía, en la provincia de Ojoa, la diputada Minchetti, la mujer que está de moda, no es un cuento ni es relajo, y muchos tan azotados, ya saben que Terminchetti, lo de ella tiene amarrados, diputada por consenso, la cubo de la mujer, de la dueña de la base y de los cuadros también, trabajador incansable, luchador hasta el final, honesta, seria y humilde, la mejor labor social, Esther es mi diputada, eso ya es irreversible, la que tiene el potencial, la candidata temible, apoyada por Hipólito, el líder del PRM, en Cocoa ganaremos, y Luis Abinader, presidente, y tú lo dudas, está aquí. Muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días a los muchachos que están aquí, caramba, un abrazo de corazón para todos ustedes, deseándole que el Señor Todopoderoso derrame grandes bendiciones para la República Dominicana, y para mi amiga inseparable, Claudia Pérez, mi amiga, mi hermana, Claudia y yo somos el uno para el otro, la media naranja, es ella y yo soy la otra mitad, y si falta una media y sin la otra mitad, no hay naranja, así es Claudia, te amo, te quiero, para ti Mara, besos y abrazos, y para mi pueblo San José de Ocoa, un besote grandote, que los amo y los quiero, y para mi país que tanto amo y que tanto quiero, porque me siento orgullosa de ser dominicana, no importa lo que pase en la República Dominicana, esa bandera para mí es mi orgullo, ese escudo para mí es mi orgullo, así es que yo le quiero decir al mundo y al país que soy dominicana, y que me siento ser hija de esta patria, de Duarte, Sánchez y Mella, Luperón, las hermanas Mirabal que tanto lucharon por la democracia, y Orlando Mazara, ese gran luchador por la democracia, por las reivindicaciones sociales, por la libre expresión, y yo creo que nosotros, independientemente de todo, Dios no va a dejar que esta patria de Duarte, Sánchez y Luperón, perezca, jamás, jamás, porque aquí habemos hombres y mujeres que vamos a luchar para que eso no pase, pero sobre todo los voy a poner en el nombre y en las manos del Señor, que es que tiene la última palabra, y no importa que muchos políticos piensen que solamente ellos pueden decidir en el país, no importa, porque ahí está Dios, y Dios no va a dejar que la República Dominicana siga siendo orgullo nacional, orgullo internacional y orgullo de todos los dominicanos, ¿verdad que sí? que ustedes se sienten orgullosos de ser dominicanos, así es, que déjenme decirles que yo me siento orgullosa, pero muy orgullosa, y de verdad que hoy es un día para mí de alegría, de paz, independientemente de muchas cosas que pasen, Claudia, te amo, eres mi amiga, seguirás siendo mi amiga, y de verdad que tú eres una mujer en el cual yo admiro y respeto, una mujer coherente, una mujer que dice lo que tiene que decir, no importa, caiga quien caiga, y así es que necesitamos mujeres, pero también necesitamos hombres, así que piensen en su país. Señores, vamos a entrar de una vez en los problemas sociales, en los problemas que aquejan a la República Dominicana, y uno de ellos es la salud, la salud que tiene un compromiso al Estado según la Constitución, que es un derecho fundamental de todos los dominicanos, de tener salud, y que el Estado en la República Dominicana tiene el compromiso de dotar a todos los dominicanos de una salud digna, de que los dominicanos tengan donde ir a recibir ese servicio tan importante como es la salud. Y estuvimos, señores, ayer, en Bonao, aquello es deprimente, a mí particularmente, en el Hospital Pedro Marchena, a mí particularmente me dio mucha tristeza ver aquello. Déjenme decirle que cuando fui a comer, yo le decía a los muchachos, yo no tengo deseo de comer, porque ver aquella situación de ese hospital, del Hospital Marchena, en el centro de Bonao, señores, ustedes habían visto en esta época una sala de parto con una lona dividiendo, esa es la sala de parto, óyame bien, y la mesa, ay no, 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 pero aquello, yo no andaba con el celular para tirarle fotos, la mesa donde las mujeres parturientas van a dar a luz con una funda plástica y una cubeta como que si fuera una vaca, un perro, un puerco, que fuera a dar a luz ahí. Pero había que ver la mesa donde montan a esas pobres mujeres sin ninguna condición humana. Óigame, ministra de salud, por Dios, son mujeres que van a dar a luz ahí, que usted le dio a luz a sus hijos en una clínica. Duélase de las mujeres, ministra de salud, pero ¿dónde es que está el corazón suyo? Dónde es que usted tiene puesto ese corazón. Dígame, porque yo quiero saberlo. Yo para mí pienso que usted lo que tiene es una máquina ahí, una máquina que se le echa gasolina y gasoil para que funcione. Porque un corazón de un ser humano jamás va a permitir lo que está pasando en ese hospital. Jamás se lo va a permitir. Los pacientes en los pasillos cayéndole las... Señores, no, 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 aquello da pena. Cayéndole el techo encima. Y lo último que había ahí, óigame, óigame, lo último que vi ahí era una cama en un baño. El inodoro, una cama, con un paciente acostado en una cama, en el baño, al lado del inodoro, ministra. El hospital Marchena, señores, está en el centro de Bonao. Y pese a todas las huergas que se han hecho en Bonao, y pese a que ahora, en el presupuesto de la nación, hay una partida presupuestaria para la construcción de algunos hospitales. El hospital no está ahí. Y yo le quiero hacer un llamado a Danilo Medina. Óigame, Danilo, usted es un hombre que tiene corazón. Si no es que se le ha cambiado después que usted es presidente. Yo le pido a usted que vaya al hospital Marchena. Porque si usted va ahí, hasta a usted le va a dar pena eso. Y no esperen que pase como en la cárcel de Higüey. Que se murieron ciento y pico cuando la quemaron. Y se han muerto por asfixia y por falta de hidratación, por falta de alimento, de comida. Porque una cárcel con cincuenta reo, porque hay que decirle reo, de que interno, señores. La palabra interno, que se cambió a una palabra filosófica más fina, más justificada, para decir que están internos allí. Ahí no se sabe ni cómo es que le vamos a decir a eso. Trescientos internos, trescientos internos parados, uno encima de otro. Y que para ir al baño, pasan por uno encima de otro, y que hasta los inodoros están durmiendo. Veinte, ya la intervinieron por fin. Pero tuvieron que morirse dos. Y tuvieron que morirse dos. Había que dar pena. Yo necesito una imagen, no hay imagen ahí. Yo voy a traer unas imágenes del señor que murió por falta de alimento y el cargo que tenía. Óyame bien, ¿por qué lo meten a la cárcel? Porque usó un uniforme de hogares CREA para pedir dos pesos para comer. Porque en Higüey, quiero que sepan las autoridades de Higüey, a los diputados de Higüey, a mis amigos. No puede ser posible que la justicia en Higüey siga funcionando como en los tiempos desde antes de Cristo. Como en los tiempos de la Inquisición. Eso no puede ser posible. No puede ser posible que ustedes, diputados, no hayan cambiado las normas y las formas de hacer justicia en Higüey. Pero no puede ser posible que un hospital que tiene un promedio más de seis años en construcción y que ya se aprobó el dinero, no se haya hecho. Pero no puede ser posible en Higüey que las calles estén debaratadas. En Higüey no funciona nada. Una provincia, señores, tan importante, donde tanto turista y donde hay de todo el país viviendo. Ahora intervinieron las cartas después de que se murieron. Entonces yo le quiero pedir, decía la ministra de salud, que ya yo estoy convencida de que hay que mandar a hacer caja de muerte y que por eso ella quiere que se muera la gente. Ya yo me convencí de eso. Entonces usted va a tener que dar una explicación a este país. ¿Por qué usted quiere que la gente se muera? Porque no es posible que usted, sabiendo usted que es el hospital de Bonao, en las condiciones que está, siga operando. No es posible, eso no es de humanos, eso no es de un ser humano que tiene un corazón puesto. Deje de estar ya allantando a este país. Renuncie. Dígale que es que usted no puede con eso. Y deje que llegue un ministro que resuelva ahí. Ya está bueno. Señores, a ustedes, a los que están aquí, a los jóvenes que están aquí. Si ustedes hubiesen ido ayer a ese hospital, ustedes vienen llorando aquí. Yo me imagino cuántas mujeres se han muerto ahí de parto. Pero más allá, no hay guantes, no hay gasas. Los pobres, señores, la emergencia, con una, la emergencia es, o sea, la sala de cirugía de ese hospital, la sala de cirugía, es con palo cruzado y una lona donde tapan los camiones con esa lona. Y ahí le hicieron una puerta con lona, con esa lona que se compran para tapar los camiones. Cuando vienen los guineos, los plátanos, bueno, los plátanos que había. Porque ya ni eso hay. Y ahí, ahí, en una camilla de palo también, oxidada, que eso da asco, que eso da pena, ahí montan una mujer para que dé a luz a su hijo, a una puerca, montan ahí. ¿Por qué una puerca que está dando la uva ahí? Para la ministra de Salud y para el presidente de la República, sus hijos dieron a luz en una, su mujer dio a luz en una clínica. Pero esos que están ahí son seres humanos, igual que usted. Y ahorita usted vaya a pedirle voto a esa gente. Óigame, si usted no tiene corazón, renuncie también de este país, que queremos gente con corazón, queremos gente humana. República Dominicana se merece una persona humana ahí, una persona que le duela a los pobres, una persona que tenga conciencia, una persona que piensa en la salud en la República Dominicana. Y yo he dicho hasta la saciedad. Y sometí un proyecto de ley. Hace dos años, que había que intervenir los hospitales, que había que intervenir las cárceles, porque el sistema carcelario también colapsó. ¿O es que no quieren entender la palabra colapsó? ¡Colapsó, presidente! El sistema de salud colapsó, presidente, por Dios. Ministra de Salud, renuncie. En este país ya no la queremos ver ahí. Porque usted lo que tiene es un motor. Usted lo que es un vehículo. Un motor que funciona con gasolina y no siente ni padece. Dejó morido ciento y pico del dengue y los hospitales dan pena. Usted, que no funcionó Senasa mientras usted fue directora de Senasa. Y la premio mandándola para Salud Pública, porque en Salud Pública los que van a los hospitales son los pobres infelices. Los que no tienen derecho a vivir y los que le pasó como al niño que nació con su corazón sano y un millonario. Tenía un hijo que nació con el corazón malo. Y él decía que el niño que nació con el corazón bueno no podía vivir. Y había que comprar ese corazón para que viviera el que tenga dinero. Y no es así. No es así, ministra. No es así. Porque así pasa también con la justicia dominicana. Al Procurador de la República yo le voy a dar un consejo humano. Yo le voy a decir a usted que este país ya le vio el refajo. Porque aquí, aquí los dominicanos, aquí ya. Ya aprendí, Monchín. Yo que soy de los naranjos. Aunque nací en Ocoa, pero mi mayor parte estuve en los naranjos de San Cristóbal. Los naranjos, una loma por allá, hay huella aguacate. Que bajé en un hulo de allá arriba. Ya yo aprendí y tengo los ojos así, bien abiertos. Imagínese usted los otros que han nacido aquí. Y que usted me va a decir a mí que usted no sabe todo lo que está pasando en la justicia. Dele vergüenza. Tenga dignidad y renuncie ya. Usted, porque usted es un hombre joven. Y ahora en este momento usted lo que debe decir. Bueno, yo he asumido que yo enseñé refajo. Que ya no me creen. Que yo voy a renunciar. Y ahí usted se dignifica. Por lo menos se dignifica. Y a Huilda, la jueza. Que dice que ella se pone a la investigación. Mi querida Huilda. Tú sabes que si te investigan, el S4 te lo van a quitar. Tú lo sabes. Y yo como abogada tengo vergüenza. Tengo vergüenza de la justicia en la República Dominicana. Y el sistema de justicia. Aquí hay que cambiarlo. Por lo único que yo hubiese querido que se modifique la Constitución. Es para cambiar un sinnúmero de aspectos que hay ahí. Que no son más que un enlace para favorecer a un grupito y mantenerse en el poder. Y tener todo a su favor. La justicia, Tribunal Constitucional. La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral. Mujer, le voy a poner yo no sé qué. Porque es que nunca se había visto en la historia lo que está pasando en la República Dominicana. Mire ese joven que se escapó también. Que fue detenido en Haití. Que dijo que dio 100 mil pesos. A las autoridades en Santiago para que lo dejaran escapar. Pero yo estoy segura. Que aquí hay muchos que se robaron una chinola y no pueden escapar. Y que aquí hay muchos, muchos presos. Muchos internos. Internos. Una palabra bonita. Internos. Que no tienen ni siquiera para comer. Y muchos internos que fueron ahí por pedir comida. Y ahí, en ese momento, ahí, ahí, murió. Debieron haber mandado a los pilotos para la cárcel de Higüey. Pero los pilotos no podían en la cárcel de Higüey. Ni podían ser juzgados en las cárceles dominicanas. Porque ellos son de cuello blanco. Y ellos tenían que elegir dónde fueran juzgados. Y dónde deberían estar presos. Y como allá en Francia no hay el acuerdo de tradición. La jueza que le cambió la medida. Óigame. Domingue Brito. Esa jueza que le cambió la medida. La medida fue culpable también. Porque yo no puedo entender. Cómo es que con una medida de 20 años. Y cambiar una medida de coerción por prisión domiciliaria. A unos narcotraficantes. A unos criminales. Porque nada más no son criminales aquellos. Que le dan un balazo a una persona. Criminales son aquellos que le dan droga a la gente. Para freírle el cerebro. Y por eso es que hoy tenemos una juventud perdida en la calle. Y yo quisiera que Dios me dé la oportunidad ante morir. De yo ver un presidente con manos duras. Y de yo ver una justicia con equidad e igualdad. Y con justo. Y con justo. Justo. Yo quiero que aquí en la República Dominicana. Exista la ley del que vende droga muerto. Usted puede traer droga a la República Dominicana. Claro, usted la puede traer. 200 metros antes de entrar a la República Dominicana. Y usted está muerto. Eso es lo que hay que hacer. Y voy que se va a acabar el narcotráfico. Voy que se va a acabar la delincuencia. Y todos esos jóvenes que están metidos en la droga. Hay que crear un programa para ayudarlos. No es dándole golpe. No es llevándole a la cárcel por dos bolsitas que cuando salen de ahí salen más delincuentes. No es creando a la policía puesto para cobrar. No es eso que queremos. Es que se resuelvan de una buena vez los problemas en la República Dominicana. Y en estos 12 años que tiene el Partido de la Liberación, señores. Esto sea, el país está caminando de cabeza. Y el culpable y los culpables son esos 12 años. De un partido donde solamente eres que domina la justicia, el Congreso. Este país no puede seguir así. Este país está caminando de cabeza. Y hay que pedirle a este país, no solamente que desaparezca la hoy soy. Este país tiene que pedir a viva voz la renuncia del Procurador. Este país tiene que pedir a viva voz. La renuncia de la ministra de Salud. Y para ir más allá, aquí deben de renunciar todos los ministros porque todos están. No se sabe que tire la primera piedra, señores. Señores, vamos a ir a una pausa. Porque tenemos un invitado de lujo. Un honorable diputado y precandidato a senador. Que son las personas que la sociedad, el país, debe de velar para que en ese Congreso existan personas, hombres y mujeres dignos que los representen. El clientelismo político que no lo lleve a elegir presidentes, alcaldes y senadores y diputados que no merezcan estar en el puesto. Una pausa y volvemos. Supiste, que si supiste, tú supiste, que si supiste, que Esther Minchetti se queda porque ella tiene la gente diputada. 2016, se siente largar a vía en la provincia de Ojoa. La diputada Minchetti, la mujer que está de moda, no es un cuento ni es relajo. Y muchos tan azotados, ya saben que Esther Minchetti, los de ella tiene amarrados. Diputada por consenso, la cubo de la mujer, de la dueña de la base y de los cuadros también. Trabajador incansable, luchador hasta el final, honesta, seria y humilde, la mejor labor social. Esther es mi diputada. Eso ya es irreversible, la que tiene el potencial, la candidata temible. Apoyada por Hipólito, el líder del PRM, en Ojoa ganaremos, y Luis Abinader, presidente. Y tú lo dudas, Tataki. El líder de Rancho Arriba, Mario Reyes Camara, le dijo a Buenaventura, supite, Esther es la que va. Me avisa, ¿dónde allá? Muy buenos días, señores. Después de ver todos estos problemas en la República Dominicana, nosotros ahora, en este espacio de entrevista, que para mí es un honor tener aquí al doctor Alberto Atala, un honorable diputado que comparte la curura, el espacio de la Cámara de Diputados con nosotros. Y de verdad que cuando estoy al lado de él, yo me siento como un ápice de una mujer. Porque estar al lado de un hombre tan serio, tan honorable, porque ese sí es verdad, que es un honorable. Y para mí, hoy, viernes, me hubiese gustado que Claudia estuviera aquí. Claudia, mi amiga, te amo, te quiero. Amiga inseparable. Nosotras somos una naranja, ella una mitad y yo la otra mitad. Señores, muy buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, honorable amiga y colega, con quien también he tenido el gusto de compartir durante los últimos cinco años en ese congreso que, como usted diariamente, muy bien, viene diciendo en su espacio, un congreso que lamentablemente está controlado directamente por el Poder Ejecutivo. Ahí no ocurre absolutamente nada que no sea un mandato del presidente candidato Danilo Medina Sánchez, que en esa parte del ejercicio de su presidencia sí habla mucho y responde mucho de manera directa con sus legisladores cuando quiere cosas que le convienen a sus proyectos. Pero cuando tiene que hablar y darle explicación a la población dominicana sobre todos los escándalos que diariamente están ocurriendo en nuestro país y que lamentablemente nos colocan en un país que da vergüenza a nivel mundial. Porque yo te pregunto a ti, amiga honorable diputada Milletti, otros países, quizás con menos transparencia, quizás con menos institucionalidad, con menos avance que nosotros, con muchísimo menos de lo que ha ocurrido aquí, se han tomado medidas ejemplares en torno a dar ejemplo con lo que tiene que ver con la corrupción. Ahí está el caso de Guatemala y otros casos más. Y vemos un presidente que lamentablemente como que no ha pasado nada. ¿Están ciegos, sordos y mudos? Yo creo que Shakira se adelantó con esa canción de ciegos, sordos y mudos. Era ahora que tenía que ir a propósito de nuestro presidente candidato. Pero lo más importante de todo es que la población dominicana día a día va reconociendo más la necesidad de que el próximo año deba haber un cambio en la forma de cómo conducir el Estado. Y tenemos la oportunidad en la persona de nuestro candidato presidencial, el licenciado Luis Abinavé, y de las fuerzas que conforman la convergencia encabezada por el Partido Revolucionario Moderno, y los hombres y mujeres como tú y como yo, Dios mediante, que estaremos en esa boleta congresual y la boleta municipal para devolverle al país a partir del próximo año un ejercicio de gobierno transparente, digno, ético, y que se enfoque en lo esencial, que es elevar la calidad de vida del pueblo que vive en esta amada República Dominicana. Y sobre todo para que haya contrapeso, porque en el Congreso de la República, incluyendo el Senado, el Senado es todo morado, ahí todo es de un solo lado, y no puede ser que un país funcione bajo este esquema que está montado. Si hablamos de la justicia, es de un solo lado. Si hablamos de la Junta Central Electoral, obedece a los intereses particulares, no generales. Todas las altas cortes. Y si hablamos de las altas cortes, obedecen a intereses particulares, no generales. Y en la Cámara de Diputados, que es donde tenemos un poquito, aunque poco, sí, pero ahí es que está representada la democracia, de verdad, porque ahí están, convergen diferentes partidos políticos, pero que nosotros que somos de la oposición, el PRM. Pues yo entiendo, doctor, que nosotros ahora vimos cómo se aprobó el presupuesto de la Nación en la Cámara de Diputados, que lo declararon de urgencia, a pesar de que nosotros como oposición pedimos de que fuera una comisión, porque yo no sé de qué se trata el presupuesto. Nosotros ninguno sabemos de qué se trata. Y la gran mayoría de los diputados del oficialismo, yo creo que no saben tampoco y se aprobó. ¿Qué usted cree de ese presupuesto? ¿Cómo usted vio esa mayoría aplastante en contra de nosotros? Bueno, a nosotros no nos sorprendió en absoluto la actitud asumida por el presidente candidato al bajar la línea de manera clara y directa a la Cámara de Diputados como al Senado de que se aprobara sin ningún tipo de discusión ese presupuesto, que no es más que un instrumento a la medida del presidente de la República, candidato, para en un año preelectoral utilizar los fondos públicos a favor de su proyecto preeleccionista y lógicamente intentar perpetuarse en el poder como lo han hecho en los últimos procesos anteriores. Ese fue un presupuesto que no tomó absolutamente en cuenta ninguno de los reclamos de la sociedad en sentido general que venían dándose en la opinión pública, lo que tenía que ver con incluir aumentos salariales a los servidores públicos, a los policías, a los guardias, a los pensionados, lo que tenía que ver con una verdadera y mejor asignación al Ministerio de Salud, que todo el mundo sabe que lo que ha ocurrido aquí en esa área es algo tan vergonzoso, yo diría hasta cierto punto, toma matices hasta criminales. Porque cuando usted ve que una ministra de Salud dice que por negligencia, admite que por negligencia no se tomaron las medidas del lugar y eso le costó la vida más de 100 dominicanos o dominicanas, muchos niños que dejaron lamentablemente muchas familias desoladas. Eso es algo para que inmediatamente la ministra de Salud sea destituida y el presidente de la República se está haciendo cómplice de esto con el silencio y con no tomar ningún tipo de medida para corregir esa parte. Un presupuesto que lo único que ha hecho es enfocarse principalmente, oigan esto señores, la OISOE que tú muy bien en tus palabras iniciales hiciste un llamado una vez más de lo podrido que está eso. El gobierno entonces lo que hace es que la premia y le da una mayor asignación presupuestaria a esa institución para que lo digan... ¿5 mil millones? Sí, 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 dos pajitas de coco para ellos porque tú sabes como son los peledeístas en eso no tienen ningún tipo de escrúpulos para ellos decir vamos a usar 30 mil, 40 mil, 50 mil millones para los fines que estamos buscando. Pero la población dominicana, amiga honorable diputada, se está dando cuenta de esto y por eso es que ellos todos saben que la popularidad del presidente candidato Danilo Mirna Sánchez en los últimos 3 o 4 meses ha venido en picada. Ya ellos saben que la confianza que es uno de los 3 elementos esenciales para que un gobierno cuente con una popularidad ha descendido por encima de 30 puntos en esos últimos 4 meses y eso se va a traducir en que la gente ya está claramente inclinando su decisión de voto hacia una alternativa diferente y esa alternativa diferente lógicamente la está encarnando el candidato del partido revolucionario moderno de las fuerzas aliadas de la convergencia que ha venido presentando un discurso claro, una propuesta firme de identificación con lo que es hacer un gobierno que se ocupe de lo principal, que se ocupe de elevar la calidad de vida del pueblo dominicano con transparencia, con institucionalidad, con ética, con decencia diciendo por ejemplo que él le va a aumentar los salarios y dice de dónde va a sacar los recursos para aumentar los salarios a nuestros policías, nuestros militares que lamentablemente han venido desenvolviéndose con salarios que ni siquiera le permiten pasar yo creo no un mes, 3 días o 4 días del mes con ese salario. Bueno, bueno doctor, han criticado que Luis Sabinader va a aumentar a los policías y dicen que no sé dónde lo va a sacar, pero yo he visto que Alviso gana un millón 500 mensuales, pero que además se ha liquidado dos veces con 500 millones de pesos, hemos visto que la hoy soy, el desfarco que estuvo y que además de eso también le dieron 5 mil millones para, porque acuérdese a Tala que este es un momento, usted lo dijo ahorita, político y ahora mismo yo creo que ese presupuesto, presupuesto más que un presupuesto social que viene a resolver el problema del país es un presupuesto clientelar, es un presupuesto donde la mayoría de las asignaciones presupuestarias en los ministerios, sobre todo salud que tiene 5 mil millones también, más 400 millones que usted vio que se aprobaron, que están en el congreso, para salud y donde dicen que es para construcción, para construcción, pero no dice dónde son, por ejemplo tenemos el hospital de Bonao, que nosotros estuvimos ahí y ahí lo, ahí eso, mire Atala, si usted va y llora, una sala. Esa es la política de los gobiernos del PLD y de manera más marcada del presidente candidato Danilo Meina Sánchez, es enfocarse todo en donde pueda haber posibilidad de lograr recursos multimillonarios para financiar su campaña política. El PLD señores, no es un secreto para nadie, ha gobernado 16, casi 16 de los últimos 20 años y yo le pregunto a la población, que problema ha resuelto el PLD, uno solo que me mencione, pues yo voy a hacer varias preguntas aquí y lo digo en todos los programas. Si usted le pregunta a la población dominicana, si hoy día, 3 años y meses después que Danilo Meina Sánchez se instaló como presidente de la república, los artículos de primera necesidad y todo en sentido general, están más, menos o igual de caros que hace 3 años, y 7 u 8 de cada dominicano le dicen que hoy están muchísimo más caros que hace 3 años, y no solamente por el efecto de la inflación, sino mucho más que la inflación que se ha dado en esos años. Pero si usted le pregunta también a la población, si en este gobierno de 3 años y meses, de Danilo Meina Sánchez, ellos sienten que nuestros jóvenes al graduarse de bachillero, de un curso técnico o de la universidad, pueden incorporarse al mercado laboral de trabajo, y la frustración y la decepción que hay en más de 7 u 8 dominicanos de cada 10, que sienten que al graduarse no consiguen absolutamente nada, es prácticamente permanente. Si le preguntamos si la población siente hoy en día que el gobierno del presidente candidato, Danilo Meina Sánchez, ha combatido la corrupción, y ahí no solamente 7, yo diría que 8 u 9 de cada 10, le dicen que lejos de combatirla, lo que ha hecho es promoverla e incentivarla con el silencio que ha mantenido ante todos los escándalos que se han dado en el gobierno que él preside, y que la República Dominicana completa y el mundo se está avergonzando de esta situación. Pero le preguntamos también si siente la población que este gobierno del presidente candidato, Danilo Meina Sánchez, ha reducido o ha empeorado o se ha mantenido igual la delincuencia y la inseguridad. Y en ese caso ya no son 7 ni 8, son 10 de cada 10 dominicanos que dicen que la delincuencia y la inseguridad está arropando la familia dominicana y está acabando con la tranquilidad y el sosiego de la familia dominicana que no saben qué hacer ya cuando sus hijos están en la calle, hasta que no llegan, no duermen. Pero si le seguimos preguntando, tu amiga honorable Millete, que tiene una buena relación con los sectores comerciales, si las micro, pequeñas, medianas empresas, los sectores productivos están mejor, peor o igual, todas han quebrado, pero no lo digo yo, lo dicen ellos mismos que hablan en los medios. Pero si le preguntamos también para concluir, si los servicios de energía eléctrica, los servicios de salud y los propios servicios educativos que el propio ministro de educación ha reconocido que la educación es la peor del mundo en este país, aún con todo el dinero que está manejando, si es cierto o no que la situación está peor. Entonces, ¿dónde es que está la popularidad que ellos, sobre la base de mucha inversión en medios, quieren vender en la población? ¿Usted sabe cuánto se está gastando Danilo Medina Sánchez en publicidad diariamente? Nueve millones de pesos diarios solamente en publicidad. Usted lo multiplica, él en el caso del mismo, por 365, estamos hablando, ¿sabes de cuánto? De casi 4 mil millones de pesos, solamente en la parte de él, en publicidad. Entonces, señores, ¿a dónde que vamos? ¿Y a dónde que vamos? Por eso es que ya se está viendo una clara polarización con un candidato a presidente que viene en declive y un aspirante refrescante, un aspirante con una trayectoria pública y privada limpia, con una propuesta clara que viene subiendo y colocándose ya como la alternativa a vencer en las próximas elecciones. Y, lógicamente, Dios mediante, junto a los hombres y mujeres que iremos al Congreso, a los ayuntamientos, iniciaremos un gobierno a partir del año próximo que haga posible que nuestro pueblo dominicano, por lo menos, viva un poco menos difícil como está viviendo. Señores, nos vamos a ir a una pausa porque de verdad que tenemos mucho que hablar con el doctor Atala y es una persona que el tiempo es corto en televisión, pero hay muchos temas que debemos hablar de su candidatura como senadora al Congreso. Así que vamos a una pausa y volvemos. Supite, que si supite, tú supite, que si supite, que Esther Mingeti se queda porque ella tiene la gente, diputada 2016. Dieciséis, se siente largar a vía, en la provincia de Ocoa, la diputada Mingeti, la mujer que está de moda, no es un cuento ni es relajo, y mucho tan asotao. Diputada por consenso, la cubo de la mujer, de la dueña de la base y de los cuadros también. Trabajadora incansable, luchadora hasta el final, honesta, sería y humilde, la mejor labor social. Este eres mi diputada, eso ya es irreversible. La que tiene el potencial, la candidata temible, apoyada por Hipólito, el líder del PRM. En Ocoa ganaremos, y Luis Abinader, presidente. Estamos de nuevo con esta entrevista de lujo. Pero antes de comenzar, Claudia, mi amor, mira de lo que te ha perdido. Dice el doctor Atala, que te dé un abrazo y un beso, y que él quería que tú estuvieras aquí. Déjenme decirle que este programa, cuando Claudia me está a mi lado, he dicho que me siento como un ápice de un ajo. ¿Te sabes lo que es un ápice de un ajo? Ah, chiquiritita, chiquiritita. Así me siento yo. Claudia, mi corazón es tuyo, y mujeres como tú son las que este país necesita. Me da pena que tú no aspires a un puesto de mando, a diputada, alcalde. Tú debes de aspirar, porque son mujeres así que debemos ir a los lugares, como Atala, como muchos diputados serios. ¿Qué hay diputados serios? A ellos hay serios, señores. De los que están en el Congreso hay serios, muchos. Muchos, y esos son los que el país debe estar a ojo vistor para elegirlos de nuevo. Y también cambiar la cara del Congreso, cambiar la cara de las instituciones. Aquí hay que hacer una profilácida, Atala. ¿Verdad que sí, doctor, que hay que hacer? Así es, así es. Bueno, estuvimos hablando ahorita de los problemas sociales, políticos, que afectan a la República Dominicana, y que en muchas ocasiones yo he dicho que el país está caminando de cabeza. Es una cosa que nunca se había visto, que este país nunca se había visto en las situaciones que está, pero que a pesar de todo yo me siento orgullosa de ser dominicana, porque independientemente el Partido de la Liberación Dominicana no es quien mande en la República Dominicana. Y le vamos a hacer ver el año que viene que aquí hay hombres y mujeres que están dispuestos a luchar para que exista un cambio verdadero en la República Dominicana. Atala, vamos a hablar de su candidatura, vamos a hablar de su proyecto político, porque usted es aspirante a senador, y el PRM creo que tiene dos o tres. Hay tres, Atala, inscritos. Hay tres, ¿verdad? ¿Se van a someter a una encuesta, a una convención? Lo más importante de todo, Milletti, que tú que me conoces un poquito en los últimos años, nosotros hemos venido durante más de 30 años accionando en la vida pública, política y están también en la vida privada. Y hemos mantenido una hoja transparente de servicio. Hemos sido diputados los últimos nueve años de diez. Fuimos parte del gobierno del presidente Hipólito Mejía como secretario administrativo de la presidencia y como superintendente general de bancos. Lo que significa que hemos tenido experiencia tanto en la parte pública gubernamental como en la parte congresual. Y entendimos que era necesario dar ese paso a buscar, recuperar esa plaza política tan emblemática y tan importante como la capital, con nuestras aspiraciones a senador, luego de una serie de consultas en distintos sectores, no solamente internos del PRM, sino sectores de la sociedad, con el objetivo principal, repito, de que recuperando esa plaza política de la capital, que desde 2002 no la hemos ganado, coincidencialmente tampoco hemos ganado las elecciones presidenciales. Lo que significa que hay una relación directa entre la victoria en la capital con lo que puede ocurrir con lo más importante, que Luis Abinader sea el próximo presidente de la República. Y gracias a Dios, el trabajo que hemos venido realizando durante muchos años se ha sentido en la simpatía que hemos logrado en el seno de no solamente de las bases de nuestro partido, de la dirigencia de nuestro partido, que hoy en día todas las encuestas nos colocan en un margen entre 4 a 1 y 7 a 1, con el que más cerca está de nosotros, pero principalmente también sectores fuera del partido, hemos logrado incorporarlo y han visto que es posible nosotros a llevar a cabo un trabajo, un proyecto, que dé lugar a que a partir del próximo año ese congreso que tú dijiste muy bien ahorita, esté más equilibrado, esté compuesto por hombres y mujeres, en el caso del Senado también, que puedan dar respuesta a eso que está sucediendo en la escogencia de las altas cortes, en la escogencia de la Suprema Corte de Justicia, que todo el mundo sabe lamentablemente cómo ha venido ocurriendo eso. Entonces, nosotros hemos venido fortaleciéndonos y te repito, contamos con la gran, gran mayoría de la dirigencia de los simpatizantes de nuestro partido para que el método que se decida, creo que se hará por encuesta, pero yo no tengo problema. La forma en que sea, encuesta, consenso, lo que sea, estamos confiados de que tendremos el apoyo mayoritario de nuestro partido y lo principal es que estamos confiados y convencidos, Milletti, de que vamos a derrotar al candidato o a la candidata, al que sea, del partido de gobierno y así recuperar esa plaza de la capital que va a significar que Luis Abinader sea el próximo presidente de la República. Bueno, y yo le quiero hacer un llamado a todos los comerciantes de la José Martín y a los comerciantes de la Duarte. Ustedes que me conocen, que hemos estado juntos por más de 30 años y que nosotros de una manera u otra, cuando no teníamos nada, estuvimos de la mano y que ustedes siempre me pedían a mí que aspirara, que me tirara candidata aquí en la capital, pero ustedes saben que solamente yo lo que era comerciante y que de una manera u otra los he ayudado, nos hemos ayudado, hemos compartido lo bueno y lo malo. Yo estoy apoyando abiertamente a mi próximo senador, el doctor Alberto Atala, porque entiendo que es un hombre que este pueblo lo quiere, este pueblo lo necesita. El país necesita un senador como el doctor Alberto Atala y yo personalmente quiero hacerle este llamado a mi gente, a todos esos empresarios, mis amigos que apoyen a Alberto Atala, que apoyarlo a él me están apoyando a mí. Dense cuenta que al momento de ayudar, Alberto, están echando un voto por Esther Minyeti. Se lo pido de corazón y yo sé que ustedes me están escuchando y si no me están escuchando yo les voy a mandar una comunicación desde mi oficina a todos para pedirle el apoyo al doctor Alberto Atala y yo le quiero pedir al PRM que al momento de elegir sus candidatos a senador, que sepan quiénes son los que verdaderamente han representado en todos estos años, con dignidad, con respeto en la Cámara de Diputados y quienes ya están comprobados, ya están comprobados la seriedad de nosotros. Entonces hay que saber y nosotros, yo sé que Alberto Atala va a conquistar todos esos comerciantes, incluso que hay del PLD ahí, que van a votar por usted, porque ya me lo han dicho y la asociación de comerciantes también. Con ese llamado que usted ha hecho aquí, amiga Esther, yo creo que ningún candidato puede sentirse más que súper contento y feliz de recibir un apoyo tan importante y tan cualitativo de una mujer con tanta influencia y con tanta incidencia como la tiene usted, no solamente en ese Ocoa donde el liderazgo suyo es un liderazgo prácticamente absoluto, sino aquí también en la capital. Eso que tú señalas es importante porque mucha gente puede decir que son estos, que son los otros, pero Alberto Atala, y no quiero quizás en esta parte que se sienta o suene como quizás pedante de mi parte. Estuvo en posiciones sumamente importantes de un gobierno. Yo fui secretario administrativo de la presidencia que para nadie es un secreto que una de las dos o tres posiciones más importantes de un gobierno y superintendente de banco. Señores, el tiempo se termina. No, no, en 10 segundos. Sí, despídase. Y yo le pido a la población, le pido a la población que entren a las redes. Si ven una sola línea donde Alberto Atala aparece en algo de corrupción, entonces no me apoyen. Eso es lo único que le pido. Mi mensaje simplemente es que en las próximas elecciones del próximo año el pueblo dominicano va a tener la oportunidad de decidir si quiere seguir con lo mismo que ha significado la tristeza, el deterioro de la calidad de vida del pueblo dominicano, o si quiere ir hacia un gobierno representado en un hombre como nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, que representa, repito, la transparencia, la dignidad, la ética y una propuesta de gobierno que verdaderamente se enrumbe hacia elevar la calidad de vida del pueblo dominicano. Y con hombres y mujeres como Milletti y un servidor en la Cámara de Diputados en el Senado vamos a dignificar ese congreso. Bueno, señores, que Dios le bendiga. Besos y abrazos para toda mi gente, para Claudia de su casita, y nos vemos el lunes si Dios quiere. ¡Los amo! Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios.